Una de las últimas sorpresas, que ha ocurrido en los campeonatos de Liga Nacionales en Centroamérica, fue la conquista del Campeonato de Costa Rica, por parte de la Asociación Deportiva San Carlos. Para los conocidos como, Toros del Norte, fue su primer campeonato nacional en toda su historia, al imponerse en la final, al Deportivo Saprisa, que partía como favorito. La Asociación Deportiva San Carlos, tiene su sede en Quesada, cabecera con categoría de ciudad, en el Cantón de San Carlos, al norte del país. Actualmente juega sus partidos de local, en el Estadio Carlos Ugal de Alvarez, ubicado en el barrio San Martín. El estadio cuenta con un aforo para 5.600 espectadores. Recibe el apodo Los Toros del Norte, en alusión a la tradición ganadera de los habitantes de la zona. El club nace con la unión de los equipos locales El Refugio y El Maravilla, en la selección de San Carlos, un proceso que inicia en 1960 y culmina con la fundación de la Asociación Deportiva el 9 de mayo de 1965. En 1965, jugando su primera temporada en segunda división, consigue de golpe, el ascenso a la máxima categoría. Debutó en primera división en 1966, y se mantuvo ahí hasta el año 1971. Después de siete temporadas en segunda división, consigue ascender nuevamente, en 1978, y logra mantenerse en primera división hasta el año 2004, siendo la sexta racha más larga de la historia Costa Rica. En 2006 asciende nuevamente a la primera división. Después de derrotar a la Liga Deportiva la Juelense, en las semifinales del torneo de verano de 2010, San Carlos se enfrenta en dos partidos de la final del torneo de verano de 2010, ante el Deportivo Saprisa, logrando un merecido y honroso subcampeonato, el primero en su historia. Un temporada después, derrota al Deportivo Saprisa, en las semifinales del torneo de verano de 2011. Se enfrenta en dos partidos de la final del torneo de verano de 2011, ante la Liga Deportiva la Juelense, quedando nuevamente como subcampeón. En ambos subcampeonatos logrados, el entrenador a cargo fue el uruguayo Daniel Casas. Desde el año 2013 hasta el 2016, compitió en la Liga de Ascenso, categoría del fútbol tico que equivale a la segunda división profesional. El 25 de junio de 2016 derrotan la final de la segunda división a Puma General Eña, y logra el campeonato de la Liga de Ascenso, para retornar nuevamente a la máxima categoría. La temporada 2016-17 fue complicada para los toros, quienes no pueden mantener la categoría, y descenden nuevamente en un dramático partido contra Pérez Celedón. Hacen valer su condición de favorito, y en 2018 vuelven a ganar el campeonato de la segunda división, tras derrotar a Jicaral Serkoa, en la final de la segunda, por un marcador global de 5 a 4. Este se convirtió en el sexto ascenso en la historia de los toros del norte, tras conseguirlo en 1965, 1978, 1992, 2006, y 2016, convirtiendo a los toros del norte en el equipo que más títulos de ascenso ha ganado. En la misma temporada en que asciende de categoría, los toros logran avanzar a semifinales en el torneo de apertura 2018, y en el torneo de clausura 2019. Logran el primer título de su historia, tras derrotar al Deportivo Saprisa por un marcador global de 1 a 1, con ventaja para los norteños por gol visitante. Desde el canal Clubes del Mundo, felicitamos a la Asociación Deportiva San Carlos, por su excepcional campeonato logrado en 2019. Esto es todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.